Desde su origen, el diseño de la bandera fue tema de discusión. No se sabe con certeza cómo fue la bandera inicial. Muchas versiones aseguran que tenía sólo dos franjas, una celeste y una blanca, y otras consideran que era como la actual, salvo por el orden de los colores, que estaba invertido. Blanco en los extremos y celeste en el medio. Se cree que el segundo triunvirato hizo la bandera compuesta sólo de dos franjas, una celeste y otra blanca, pero que ya desde 1812 se empezó a usar la de dos franjas celestes con una franja blanca en el medio, que terminaría siendo la bandera argentina. Hubo otras variantes. Las más famosas fueron la bandera del ejército de los Andes, con un fondo celeste y blanco y el escudo en el medio. Y la de los Pueblos Libres, que dirigía José Artigas, formada por dos franjas celestes y el medio blanco, con una línea roja cruzando la andiogonal. En 1818, el Congreso le agregó un sol en el medio, para usar en la bandera de guerra. En la época de Rosas, el estandarte fue modificado. Se le agregaron cuatro gorros frigios en los extremos, y el sol del medio se volvió rojo, el color federal. Pero la transformación más grande consistió en que el celeste se reemplazó por un azul fuerte. En 1943, el gobierno nacional decidió unificar criterios, y estableció que la bandera nacional debía ser la de guerra, y que su uso se limitaría a los edificios públicos. Los particulares, por su parte, tenían que utilizar la bandera común, es decir, la que no tenía sol. Eso tuvo vigencia hasta 1985, cuando a través de la ley 23.208, se decidió que esa distinción dejaría de existir, y que sólo habría una bandera argentina, la que llevaba el sol en el centro. Además, la norma establecía que esa bandera podía ser utilizada por todos los ciudadanos.